Ah, se ve borrazo, creo. A ver, vamos a entrar acá, la cámara. Eso es. Hijo, la chingada se salió. La chida que la agarro. A ver, chicas, ¿cómo se ve? Díganme, las que entraron ya, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve, mi vive, chicas? ¿Cómo se ve? A ver, te miras bien. ¿Cómo se ve? Ya. ¿Cómo se ve, chicas? Díganme ustedes, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? A ver, chicas, ¿cómo se ve? Díganme. Ya, ya. Ok, gracias a Dios, ya. Ay, hermanas, es que el internet está para la fregada, hermanas. Está de la fregada. Ya te veo bien, hermanita. Gracias. ¿Se escucha bien mi voz? Se ve bien, amigas. Ok, espinosa, Diana. ¿Qué tal mi voz? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha mi voz? A ver, díganme cómo se escucha mi voz. Bien, bien, bien. Ok, perfecto. Ya estamos aquí, hermanos. Ahora, ayúdenme a compartir, a distribuir. ¡Ay, hijo de la chingada! Me quemé el dedo. ¡Ajá! Este... Ayúdenme a distribuir, a compartir, chicas. Recuerden aquí el otro, a compartir, a distribuir. ¡Ay, hijo de la chingada! Me quemé el dedo. ¡Ajá! Ayúdenme a distribuir. Me quemé el pinche dedo. ¡Vámonos! Ya, se ve al 100. ¡Perfecto! Ayúdenme a compartiendo y distribuyendo, chicas. ¡Qué bien todavía! Yo soy de Iguala Guerrero. ¡Ay, Gaspar! Chiquilla, chiquilla. Hasta Iguala Guerrero, saludos. Todas, ayúdenme a compartir, a distribuir este libre al 100. Ya, gracias a Dios. Ya se ve mejor. Te escucha bien. ¡Perfecto! Muchas gracias a todas. ¡Ay! Nomás me hacen... Miren, ayúdenme a ustedes. Si saben, escucha bien. ¡Perfecto! Ayúdenme a todas a compartir, a distribuir. Y muchas gracias. Se los agradezco de antemano. Dios me los bendiga a las que me compartan. Las que no me compartan bien. Igual no pasa nada. Yo creo que, que este... Que eso así es. Si pasa y no pasa, no pasa nada, hermanas. Si me ayudan a compartir, bueno. Si no, también, bueno. No pasa nada. Se escucha muy bien. Es la verdad, hermanas. Llené, cuán, y mi amiguis. Sonoria, domínguez, sonoria. ¡Ay, qué pentejas! Vale. Ahora es una boya. Ay, espérenme, espérenme. Ay, espérenme, hermanos, espérenme. A ver, hermanos. Bueno, hermanos, pues me está mandando un mensajito. Ya ven que yo... Sí, y este, yo vacío. Así mi íntimo amigo Iri me va diciendo. Ahorita no ha llegado a él, y pinche huevón. Y lo cité desde aquí horas al cabrón. Pero, ay, hermanas, de verdad, este hombre tan feo. A ver. Lo cité desde aquí horas, hermana. Desde aquí horas lo cité ese hombre, hermana. Si no llega. Compartan en modo público. Creo que sí, chicas. Ayúdenme a compartir en modo público. Este, en modo público. Ayúdenme a compartir. Este, sí. Y, pádenme la licuadora, hijo, por favor. En modo público, ayúdenme a compartir, por favor. Este, ya estamos a punto de iniciar esta mañana tan encuérdeme. Está caliente. Está caliente. A ver. Agapito. Ya está. Agapito. Ya se dijo. Ya está. Vamos a mover ahorita, hermanas, de aquí para acá, lo que es la cazuela para acá. Vamos a moverla. Yo creo que aquí se va a abrir más rápido. Enhorita sacaré todo el café. Miren, ya está. Ya está sacando todo así la burbuja, todo. Sí. Este, para aquí a lo grande, hermanas. Ahorita vamos a hacer eso. Vamos a sacar todo así a lo grande para que se cosa rápido. Porque luego tarda una eternidad. De veras. Sí. Buenos días, amiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí vamos a cocinar el bracerito. Este es mi bracero. Miren. Este es mi bracero. Este es mi comal. Aquí vamos a cocinar ahorita lo que es la comida. Sí. Ahorita vamos a cocinar lo que es la comida ahí. Pues ya ven ustedes, hermanas. Hermanas, que me bloquea. Que me bloquea TikTok. Me bloqueó TikTok ayer. Hermanas. Pero ya subí un video hoy. Ay, es que hablo pura pendejada de veras, hermanas. A ver, pues. Me preocupa. Es que soy muy pelada. No sé qué pasa, hermanas. Ay, no. Daisy Suárez. Saludos. Yo tengo familia del público. Saludos. Ay, hermanas. No sé. Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa. Hermanas. Es que soy muy pelada, hermanas. No sé ustedes. Pero, ay, no. Sí me preocupa, hermanas. Ay, no. Todo el mundo dice que es. Ay, no. Ay, no. Bien gruesa la voz. Ay, la otra culera. Estela García. Ah, me le puede perraer. Ay, no. Es que soy muy culera, hermanas. Yo a todo el mundo le hablo bonito, hermanos. Pero luego me ofende, hermanas. No puede ver a una señorita decente caminando por las calles ahí. Y antes que le digan. ¡Prostituta! Y yo como que me ofendo. Volteó a ver. Y vuelve a gritar otra vez. Y yo. ¡Prostituta! Y yo. ¡Prostituta! Y le digo. Mánate al angreo. Porque mi amiga se da putona, hermano. Le encantaba el pescuezo. Ya sea fruta. Y así es. La compra el pescuezo. Y yo volteó. Le dije. Volteó. Le dije. ¡Ay, mami! Y yo otra vez. ¡Prostituta! A la otra. La que tiene la blusa tal, tal. Si es a mí. Le digo. ¡Uy! ¡Me conoces! Le grité. Y yo dije. Desgraciado. Uri Mele Hernández. ¿Puedes salir en calzones para no decir para las palabras? ¿Tu fundillo o qué? ¡Ay, no! De veras, hermanas. ¿Cómo vas? ¡Ay! Es que es de veras, hermanas. ¿Por qué son así de culeras, hermanas? ¿Por qué me ofenden tan feamente? No son así de culeras, hermanas. Yo la verdad soy muy buena gente, hermanos. Yo a nadie me ofendo. Las mando a la fregada. Sí, las mando a la fregada. Pero. ¡Ay, no! Ya no quiero ser así, hermanas. Ya no quiero ser así. Quiero cambiar mi vida. ¡Ay, no! ¿Por qué sucede ser mujer así? ¡Ay, hermanos! ¿Cómo es posible, hermanas? Es que la gente me mira y me dice. Prost. Entonces, ¿mándaste a alguien a bañar? Y como dices malas palabras. Sí, Diana Ortiz, ¿verdad? Como la mujer marciana. Hoy la otra hija de la maldad marquesía de perra. Ya ven que yo no quiero ser groserías, pero todas. Aquí me acaba. Oye, me haces el signo. ¡Claro que sí! Clariza Avalos. ¡Vente a mí! Fíjense. Yo no quiero acabarlas, hermanas. Pero todas me empiezan a acabar y yo. ¡Ay, es que el otro! Hermanas, yo soy buena gente. Soy un amor de persona. Yo no soy pelada. Yo no soy grosera, hermanas. Una cosa que la mente dice. ¡Ay, va la pinche vieja grosera, la culera, la así! Hermanas, todo el mundo habla de mí. Pero yo no soy así. Soy un amor, hermanas. Yo vengo a la iglesia y me perteneco. Diosito, Diosito, por favor. Házmese vestir como si fuera un angelito bajado del cielo. ¡Ah, chingadazos! Pero bajada, bajada, bajada. Y yo así llevo a la iglesia, hermanas. Sí, le digo. Diosito, por favor, por favor, por favor. Que me encuentre un hombre altote, güerote, morenacho, así. Que me dé una violada. Eso no quiere decir que yo soy un angelito. Soy un angelito, pero tengo necesidades. Angelito, pero con necesidades. Por favor. No me mandes una chingadera de este. Vuelo, por favor, Diosito. Por favor. Yo así le pido al Señor, hermanas. Pero no me obedece. Me manda puro tapón de alberca. Puro pinche feo. ¡Ay, no! Norma, Norma, mi amiga Norma de Acapulco. ¿Cómo estás, Norma? Ya pronto voy a ir a ver. No me manda gran cosa, hermana. Me manda pura chingadera, puro tapón de alberca, hermana. Yo no entiendo por qué es así. Por qué es así. Y sabe que yo le llevo sus florecitas, hermana. Le llevo su así. Y le digo, Diosito. No me mandes chingaderas. Por favor. Hermana, puro tapón de alberca, hermana. Puro tapón de alberca. Uno anda buscando sus cosas. Anda a buscar. Gracias, nueva seguidora. Bienvenida, Amis. ¡Ay, no! Yo así, hermanas. Algo pasa de TV borrosa y voz grave. Hoy la otra. Wendy Friulatán de perras. Ahí les digo que son culeras, hermanas. Y dicen que yo la culera soy yo. Entonces, claro, le digo, Diosito, Diosito. Por favor. Por favor. Mándame un hombre. Pero, hombre, no me mandes tapones de alberca. Haz de cuenta que es para una muela, hermanas. Ay, no, no. Espéreme, hermanas, espéreme, que yo. Salte, palo, salte a la chingada. ¡Oh, está bien calientísima! Hermanas, si tienen en su casa uno de estos, deben soplarle con cierto furor. Está Erick grandote. ¡Ay, Denisse Quintero, de veras! Pero, Erick, no, hermanas. No cuenta Erick, es mi amigo. ¿Verdad cómo mueve uno el pedorro? Cuando uno está así, soplarle. ¿Tú lo que te cae por adentro? ¿Verdad? ¿Verdad? Ya ven. Las que no saben mover el pedorro es porque no me hace aldí. Miren. Ahora sí le echamos el aceite, hermanas. Poquita aceite. Una gotita de aceite. ¿Me trae la asesina, hijo? Está en el plato adentro del refri, por favor, hijo. La asesina. Vean, hermanas, cómo se mueve. Ay, es que me da harta pena que luego la gente me dice, yo ya está bien chichona esa mujer. Yo hasta le hago así, hermanas. Así les muevo la chichota. Hermanas, es que me da harta pena. Voy caminando y voy caminando así. Y la chicha se va moviendo la página. Así dije, ay, santo Cristo vencedor. Los hombres se me quedan viendo con cierto furor. Ya quieren pegarse aquí en los hocicos, de veras. No, 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 no. Ese, hijo. Pero, mi madre, hermanas. No, 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 no. Ay, la otra vez un pendejo, hermana. Se me pegó. Y me mordió la quichita, hermanas. Me la mordió el desgraciado. Le dije, despacito, sonso. Es que soy masoquista. Me vale madres. Para mí no me la mordes tan feo. Le digo, está bien que la tengo grandísima. ¿Sí? Karina, lucero. Se ve borrosa y tu voz se... Oye, el macho, te voy a la otra perra, hermana. Ay, hermanas. De veras. Yo no entiendo por qué son así, hermanas. ¿Sí? ¿Tambla cebolla, hijo? ¿Una panza de cebolla? Vea, pues, hermanas. Ya vamos a poner el chile, hermanas. Ya vamos a moler el chile. ¿Sí? El chile, hermanas. Ya vamos a moler el chile. El chile vamos a molerlo. Vamos a moler el chile, ya. Vamos a echarle ajo, ¿qué es lo que se puede? Ya. Ya fui para aquel. Ya vamos a moler el chile. ¿La escuchaste, hijo? Ay, no está mal. Ya vamos a moler el chile, hermanas. Ya vamos a moler el chile. Ya vamos a moler el chile. Ah, ¿qué es el chile? Vamos a echarle sal. Poquita sal para que no pique a esta madre. ¿Puedes felicitar a Dani, que cumple 19 años? Con voz de hombre, hijo. A Dani, que cumple 19 años. Estos hijos de la chingada, hermanas, creo que con voz de hombre. Están, mire, mocosos grandotes. Y luego salen con sus chingaderas, hermanas. No puedo ni hablar a los hijos de la chingada, hermanas. Es lo que me molesta, hermanas. Les digo yo, pinche sombrasotas, con voz de su otro hermano. Tengo que conocer un nombre al totote. Buenote, nalgonzote, así, piernudote, así. Y que me sale con su bocito. ¿Cómo está? Está mal, hermanas. Pinche madresa. Un hombre sale con su pendejada de voz. ¿Cómo está? Que me hice un chingado. Y dije, ya la cagaste. No hables, no hables. No hables, de veras. Ay, la cag... Los ojos. Aquí está. No hables. ¿Por qué hacen eso, pues, hermanas? No, de veras. Bien mamado, va al gimnasio el cabrón. Pinche vocecita de pito. No, que a la chingada, así no juego. No, vamos a la chingada. Ay, no, de veras. ¿A quién? A ver. Ahora sí. Amiga, feliz de mi hija. Amiga, mañana, 25 de enero, a mi niño cumple 19 años. Vivimos en Anahá, en California. Por vos, amigas. Avísale cuando hagas tu envío. Tú en vivo, pendeja. Ya está felicitado. ¿Cómo se llama tu hijo? Lo dice. ¿Cómo se llama lo dice? Dani, ojo. ¿Eh? Dani. Ah, ah, Dani. Feliz cumpleaños, Dani. Ay, no. Como que se ve tu fundido borroso. Bueno, hija de la chingada de perra, eh. Felicita. Dani, feliz cumpleaños, Dani. Mira, qué guapo está Dani, hermanas. Qué guapo está Dani. Dani. Dios te me bendiga. Eh, Dios te me bendiga a Dani, que cumple 19 años. Bien guapo, Dani. Bien guapo, Dani. Coquetón que está Dani. Le mando un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga, Dani. Y que Diosito, Diosito siempre está a tu lado, Dani. Y que siempre te esté apapachando y abrazando. Y te esté diciendo que el amor, el amor que tú tienes es maravilloso. Amar y ama a quien tú quieras amar. Porque eres un ser maravilloso. Te mando un fuerte abrazo. 19 años, se dicen fáciles, hermanas. Pero no son tan fáciles. Bendiciones. Más delgadas. Ay, Guadalupe Ortizán de perras. Me estaré acabando, culeras. Pero sí estoy delgada. Aunque digan que no. Sí estoy delgada, culeras. No crean que no. Una cosa que ustedes me vean así. Con ojos de así. Y otra cosa que no está delgada. Pero sí estoy delgada. Estoy delgadísima. Delgadísima. ¿Sí? Estoy muy delgada, hermanas. ¿Sí? No estén ahí de culeras. Que no, que sabe qué. No, hermanas. No, hermanas. No esté. Osvaldo. Osvaldo. ¿Dónde está, Osvaldo? ¿Puedo cagar? ¿Puedo cagar, qué no, hermana? ¿Había hecho? Aquí, papá. La guita. Por favor. Aquí en el cero punto. Sí, sí, sí. Ese. Hermanas, ahora. Ah, ya está calentando. Ahora sí, hermanas. Miren. Uy, no. Tiene que estar bien caliente, hermanas. Bien caliente. Tiene que estar todo. Todo para que lo hagamos todo, hermanas. Ya va a estar ahorita. Les voy a enseñar cómo hacer la asesina. Pero sin santo furor. Uno le echa la asesina, hermanas. Se cose. Pero bien caliente. Para que. Porque luego. Es que luego cuando la echan. Cuando le. ¿Qué dicen? Me encanta, culero. Franchelli. Rebolledo. Tan perra, hermana. Ay, no. De ver. No puede ver a una que es virgen. Porque luego se. Se enroscan. Ahí está mi papá. Papá, saluda, por favor, padre. Diles a todos buenos días. Buenos días. Ya tomó. Ya tomó a todos. Mi papá ya se echó su leche de burro. Ya se echó su. Sí. Como que se ve que el pantalón anda solo. Anda ese perra Gabi Gutiérrez. Ajá. Entonces este. Mi papá ya. Hoy anda a todo lo que da, hermanas. Con ese cuerpo caraqueño. Vamos a hacer la asesina, hermanas. Vamos a echarle a la asesina. Primero un pedazo. Uh. Está calientísima. Luego otro pedazo. 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 Y luego otro pedazo. Una cuchara por favor Ya estoy echando la asesina ahorita Ya le estoy echando la asesina aquí Si Ahorita ya estoy echando la asesina Déjeme marcar Si Déjeme ver Ay hermanas Ahorita Que caliente estaba Vamos a soplarle Con cierto furor Que amas haciendo Papi Ahorita ya estoy echando la asesina Ahorita ya estoy echando la asesina Ahorita ya estoy echando la asesina Espérenme 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 hermanas Me voy a quemar las patas Por pendeja No me voy a quemar las patas Por pendeja No No Ahorita ya estoy echando la asesina 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 ándale ya está don Rogaciano se va a acomodar en su porta de bebé hermanas ya se va a acomodar en su porta de bebé ahorita va a cantar las mañanitas ponle sin chile a Erick sí pues ah sí, no ha llegado hijo de la chingada le estoy diciendo que viene a temprano miren hermanos mi apá los voy a desa quemar la verdad Rebeca Castillo saludos amics hasta Newfoundland de Bajor pendeja papá saludos a todos por favor mi papá hermanas ya se va a descansar poquito ya va a descansar poquito mi papá ya se cansó ya se cansó hermanas ya se cansó como está muy delgado muy delgado hace mucho ejercicio mi padre hermanas mucho ejercicio lo que pasa que si como lo ven mi papá hermanas se cansó en aquellos tiempos cuando estaba la revolución del guango ahí se cansó de la revolución del guango ya estaba ya estaba el guango ya estaba ya estaba la revolución holga re que reboredo quien es eric sobrino eric quien es eric eric es un amigo hermanas que llegó desde España hermanas pero ya no lo quisieron por huesuro y se vino para acá miren el guisado hermanas cecina 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 con chile hermanas miren ya ven ustedes el guisado hermanas el guisado vamos a soplar y con cierto furor para que sea así rapidito ay no voy a huelar esa chingadera y me voy a quemar las patas para allá para allá para que huela para allá ya ha llegado en tus pantaletas es un no tanga mía déjala ahí no tanga si déjala ahí papi todo el mundo te quiere saludar dice que te mandan que si vamos a hermanas la gira está por comenzar hermanos la gira está por comenzar ya empieza el tiempo regresivo hermanas empieza el tiempo regresivo ya empieza la semana de la semana de la gira de un rato un rato mi pendeja un rato agradable victor y su papá ya empieza la gira ya comienza la gira hermanas ya comienza la gira la gira ya está por empezar entonces todas por favor recuerda pronto en tu ciudad inicia tiempo ay se me está acabando el culo tiempo regresivo un rato agradable victor y su papá se van de viaje iniciamos en la ciudad de singapito en la en la ya iniciamos hermanas todos los días voy a estar recomendando que vamos a iniciar en la ciudad de singapito ahí nuestra gira más importante de un rato agradable victor y su papá ya está por iniciar allá en singapito iniciamos hermanas así que todas pendientes por favor así que vamos para allá la ciudad de singapito ya inicia inicia tiempo regresivo tiempo regresivo ahora más se ve estampa amiga cuál es tu página original de las demás que son falsas esta es mi página original esta esta te leí y esta es mi página así como tal oyendo esta es mi página original ya te leí para que veas que es mi página original hay muchas falsas pero la única la veintiúnica la reina soy yo vamos así es hermanas iniciamos tiempo regresivo tiempo regresivo vámonos a la ciudad de singapito ahí iniciamos ahí iniciamos chicas para que todas se vayan a centrar un rato allá para a vernos a mi papá y a mí vamos a dar autógrafos en esa ciudad tercera llamada para ir a la ciudad de singapito y después pasamos vamos a ir después mi papá tiene que ir hermanos mi papá tiene que ir está ya dispuestísimo ahí porque la verdad hermanas es una es una ilusión que vemos a esa ciudad hermanas todo el mundo nos quiere mucho nos ama mucho porque en esa ciudad mi papá se fue a sentar tres días allá estuvo en esa ciudad hermanos todo el mundo nos aplaudía mi papá sentado en la ciudad de singapito y ese bien sentado hermanas pero ahora quiere ir otra vez y ya le voy a cumplir su sueño de ir a la ciudad de singapito en esa analupe saludos saludos a mi en esa ciudad hermanas mi papá se va a ir a sentar ahí en la ciudad de singapito ahí se va a ir a sentar mi papá entonces sí saludos a ricardo lozano saludos ricardo lozano mi marido hermanas que anda malo el cabrón se lastimó una pierna creo pero que se cuide mucho cuídate mucho amor regardo lozano ahora tiene ese culo muy mal como ven hermanas ir allá a la ciudad de singapito hermanas que pues ahí ahí son bien son bien recibidos hermanas quien quiera ir a sentarse con mi papá por favor son bienvenidos quien quiera a sentarse con mi papá a esa ciudad por favor para que lo tomen fotos ustedes mi papá sentado y ustedes una foto don rogaciano ano 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 y foto quien guste acompañarnos a esa ciudad por favor mándenme mensaje y les diré en qué parte de singapito vamos a estar mi papá allá va a estar sentado dando autógrafos a ver todas a compartir mi papá va a cantar las mañanitas yo Isabelda Várquez a ver este todas a compartir porque mi papá va a cantar las mañanitas a ver a compartir todas porque ya va a cantar mi papá las mañanitas si no comparten no va a cantar las mañanitas ok llegando estábamos en 13 mil y queremos seguir en 13 mil conectados vámonos si así que todas por favor quien quiera ir a esa ciudad de singapito por favor mándenme mensaje y yo la citaré en ese lugar tan hermoso así que a compartir mi papá va a cantar las mañanitas a todos los cumpleañeros si a todos los cumpleañeros va a cantar mi papá las mañanitas hoy 25 de enero iniciemos live 926 AM y así que ya saben si las demás páginas falsas van a iniciar más tarde así que un poco más tarde porque no pueden tienen que compartir mi live para que ellas lo hagan porque lo tienen como compartir uy hermanas ay hermanas ay hermanas espérenme 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 es que tengo que acomodar esto bien porque está un caos espérenme 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 ay 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 quiero quemar pendeja así que ya saben ay se ven calientísimo hermanos usamos un fierro por ahí ¿un fierro? ¿de burro? ¿de burro? ¿de burro? uy ahora sí hermanas a trublele espérenme déjenme apagarle porque me voy a quemar las pinches patas ahora está como pendeja al rato apagan todos madres papi estas son holo no sé miren hermanas para que vean como se sopla el comal el comal así se lo sopla a usted más así es mejor hermanas es como si estuvieran bailando haciendo caribeño miren miren una pieza y empieza uno no sé es cosa pública ahora ya me canse ya me canse nunca saluda a la miguis oye la otra perra Ana Anel Morachel Vences ay hermanos ya me canse que la chingada hermanos me lleven la vaselita a mis y ven la marca si a mis por favor miren a mis bien miren hermanas ya ven ya se está cosiendo esto ya se está cosiendo esto hermanos ahorita van a verlo el guisado el guisado lo más nice que puede haber ay hermanos había lumbres de ayer ¿ahora papi? aquí tú lo dejaste después hermanos vamos y ya chan las moscas hija del pescuezo bueno que creen que aquí es este auspicio hermanos mientras se está cosiendo eso ay vamos a traer una cuchara para porque escuchar tengo que me traer porque se polvo aquí bien feo así que ya tengo que así lo rando hermanas una cuchara encima ay que agotamiento que agotamiento hermanas que agotamiento no tengo gas valiendo madre se me acabó de ir el gas ustedes creen y le estoy diciendo a él y que venga para que vaya a verme el gas y no llegue aquí con la chingada hermanas que agotamiento hermanas voy a tomar mi café mi café mi café hermanas porque no no he tomado café mi papá tomó café hace un rato hermanas ay hermanas miren ay ay viz qué viz que viz 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 feer garcía ay hermana te es de perra hermana tranquilízate no te me enojes no te me sufures en mi tacita chiquita hermana poquito café porque yo no puedo tomar café mucho y se saben uno pues queda loco de porcita pendejo y luego tomando café hermanas no cuidado con el café cuidado con el café si Ronald dame unas galletas hijo miren hermanas bien una nomás con dos cucharaditas porque estoy a dieta ya no quiero mucho café muy dulce ahorita bueno para la muerte si Rosy no llega el cabrón miren ahora si si papá si papá acá están las mañanitas papi si acá están las mañanitas la gente está esperando las mañanitas en mi taza pequeña hermanas en mi taza esta pequeña y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas te la cantamos a ti a la mar saludos bien despierta bien despierta ella amaneció y a los tacarillos la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a los tacarillos a los hermanos moreno saludos al rancho los primos en nevada de los hermanos moreno de la colonia álvaro de vergon que están dando de qué hablar eso es todo pieto mojica saludos a ellos ya nos dio le hagan gente de mañana mira que ya amaneció el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los mis señores ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio levántense de mañana mira que ya amaneció volaron cuatro palomas por todita la ciudad por ser el día de tu santo te deseamos felicidades con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar ya tu culo ya está mi papá ya les canto las mañanitas a todos a todos les canto sus mañanitas mi papá ya todos les canto sus mañanitas sí sí claro y la boca está la otra te decía feliz ahí está ya papá feliz feliz ahí está hermanos y la doy compartiendo hermana Mayra Campos que pido ni nuestra despedida no pudo ser ni fue llamé que ha amado tanto por todas esas cosas tan azurras de la vida siempre podrás contar conmigo no importa donde estés al fin que ya lo ves quedamos como amigos y en vez de despedirte con reproche y con llanto yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 en vez de despedirte con reproche y con llanto yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 chicas siempre podrás contar conmigo no importa donde estés al fin que ya lo ves quedamos como amigos y en vez de despedirte con reproche y con llanto yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 les canto una canción hermanas y espero que ustedes agradezcan esa canción tan bonita que mi padre santo les cantó él es un artista un actor hermanas él no estudió música él no estudió nada él fue nomás vamos a ir allá al pueblo de Singapito allá si mi papá se va a cantar allá si va a cantar mi papá hermanas allá si va a cantar mi papá hermanas les puedo asegurar que ella va a cantar la canción de Singapito esa canción hermanas es muy conocida por todos ustedes la canción de una perra pinta pinta de llorjona le picaran cola y la tenía pelona le dio la virgüela le dio el sarampión así es la cosa de la vida y le voy a gastar otra más y ya y allá al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol bravo bravo el ovni ranchito triste y abandonada y a mi labor allí me pasé los años allí encontré mi primer amor y fueron los desengaños los que mataron y a mi ilusión ay corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós fue mi ranchito que fue mi ranchito que fue mi verdadera ilusión mal allá mal allá los ojos negros que me enrujaron con tu mirar y nunca los hubiera visto no fueran causa de mi penal hay corazón hay corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós fue fue mi ranchito que fue mi ranchito que fue mi verdadera ilusión mal allá los ojos negros que me embrujaron que me embrujaron con tu mirar y nunca me hubieran dicho no fueran causa de mi pena mi penal ya se acabó ya ven que mi papá canta bonito lo vean así pero canta bonito mi papá canta bonito ay no del cine de me gusta escucharlo porque con esa escenografía parece que estamos en el cine de oro ay ya es que si hermanas en el cine de oro uy nada más yo en ese tiempo hermanas yo no estaba mi papá estuvo en la revolución del guango pero yo en esa en esa etapa no estuve hermanos estuve en la revolución del guango ya estabas en la revolución del guango en ese tiempo hermanas fíjense que yo pues mis ídolas no mis ídolas María Félix Libertad Lamárquez esas me encantan esas películas hermanas no sé por qué dicen mi mamá que tengo alma vieja porque me gustan esas películas de antes a mí me encantan las películas de antes este mi papá le encanta Cantinflas hermanas Cantinflas es como uy no quiero que si viviera Cantinflas mi papá le voy a hacer el huevo porque mi papá le encanta mi papá Cantinflas ya se echó todas sus películas de Cantinflas hermanas todas sus películas de Cantinflas ya se las echó todas hermanas no es por nada pero canta hermoso gracias Marisela la miranda gracias que te da mi papá en aquellos tiempos hermanos mi papá no en aquellos tiempos mi papá ya va a ser de nata mi papá en aquellos mi papá en aquellos tiempos que estuve en la revolución del guango estuvo hartos amigos hermanas es que no me deja hablar no me deja expresarles de quién del guango hermana la revolución del guango ya estabas también tú ya hermana ya estabas también tú ya estabas en la revolución del guango ya estabas también tú hermana en esa revolución hermana ya estabas en esa revolución ya estabas hermana en esa revolución hermana mataron a los de a los de a caballo a los de singapita hermanos ahí fue una revolución fidelísimamente y quedaron todos guangos por eso se llama la revolución del guango porque todos andaban bien guangos me hace mucho si si le encanta mi papá en aquella por qué mi papá estuvo en esa revolución porque en esa revolución hermanas el ganador de esa revolución fue un burro hermanas fue un burro y en todas se ensartó hermanas en aquellos tiempos mi papá andaba ahí en esa revolución y en esa en esa revolución hermanas mi papá andaba corre que se cae que lo ensarte el burro y el ganador fue un burro hermanas me veo el burro fue el ganador hermanas porque ensartó a todos por eso se llama la revolución del guango por eso se llama la revolución del guango por eso les hablo así hermanas si y aparte en ese tiempo ya estaba hermanas ya pues le tocó la revolución y entonces pues ahí imagínense por eso les digo les hablo mucho grosera dice no es como sería la verdad en ese tiempo fue la revolución del guango entonces no estén ahí comentando que cae que es eso que es eso que ya le estoy comentando a usted le estoy explicando que en esa revolución mi papá pues era el que andaba ahí corriendo hermanas y pues caía empinado y el burro el burro fue el ganador hermanas porque a todos se ensartó a todos se ensartó hermanas a todos se ensartó y por eso se llama la revolución del guango ya estaba ya estaba a ver a ver a ver a ver a ver a ver no creo que chisme en esa revolución hermanas mi papá ya estaba ya estaba por eso se llama la revolución del guango ay no de veras buenos días yo te saludo a ver que me dice este ay hermano hola buenos días pues vete para acá yo te saludo a la mozonora de donde es María Félix ah Luz Carmen, ay si es cierto ¿qué? tenía otro vino hoy nomás, hoy nomás dice ajá y ahí está yo era de la yo era de la nahuas rojas dice Imbalda Márquez por eso ay ya estaba también la papá dice aquella Imbalda Márquez ya estaba en la revolución del guango ya estaba papá dice que a lo mejor te vio allá y a lo mejor pues es que dice ella que en ese tiempo esa papá también andaba corriendo mi amiga Imbalda Márquez que andaba corri, corri, corri ahhh gritando ahhh y me ensarta, me ensarta si, si gritando hermano me ensarta, me ensarta allá como pendeja y que se calla papá y no la ensartó bye y el que estaba ensartando era ti dice papá hay una película hermosa fíjense si, si hermanas y apá andaba ahí hermanas corriendo ahhh y Imbalda Márquez gritando mi amiga Imbalda Márquez se amanece ahhh me ensarta me ensarta y está curándose queriendo que la ensarta el burro pues pero ya estaba ensartado mi papá ha encantado tu papá es por tu bien ay y hermanas de verdad es que fue una cosa tremenda una cosa tremenda por eso mi amiga Imbalda Márquez pues quedó como pendeja si quedó guanga pero por otra parte ella chingaba que el burro la atravesó la peor y el burro la quiso ay amiga discúlpame amiga Imbalda Márquez discúlpame por sacarte a sol esas historias hermana que no tienen que sacarse de este baúl de los recuerdos que lastima que no tuviste tu a mis Guadalupe Ortiz no hermana yo no yo soy muy estrecha lo siento yo no puedo hablar de esas cosas a mi tío a mi no hermana yo no estuve en el tipo en el tipo esta chingada que no puede coser bueno que tanto chingo ya me cansé de soplarla hermanas ay la verdad ay papá salte salte moscas hijas de la chingada en mi café también salte la chingada como te atreves a estar en mi café desgraciada ay ay hermanos deja tu papá en paz hermanas no es que él sabe por eso que les platica papá platícale después papá platícale papá ya estabas tú cuando estuviste en la revolución en el banco papá practícale eso papi ya estabas tú guanga un dos tres un dos tres hasta pazumba un dos tres pazumba tan 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 hijo de la chingada que se prende esta madre ya tan 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 pues la chingada me cansé entonces hermanas en esa revolución hermanas mi papá ya estaba como luchó para que el burro no lo ensartara pero lo siento quedó bien ensartado ay ay ya me cansé de tanto pinche coger masco loca ay en esa revolución hermanas mi papá así es hermanas era una cosa tremenda pues pero era parte de la vida hermanas era parte de la vida ya está esta madre voy a echar el chile ya ya hermana ya está ya está vamos a echar el chile porque mi papá ya tiene hambre papi ya tienes hambre ya voy papá ya voy padre mío yo voy a quedado adobito papá el adobito está buenísimo ay hermanas ahora sí vamos a soparlo otra vez espérenme hermanas espérenme voy a tapar eso de las moscas porque se va a echar una ay hermana me cansé horriblemente me cansé horriblemente hermanas con la chingada ahora sí me cansé dale que danza alemana tungala tungala sí sí cierto ya me cansé mire como estoy sudada ay hermana ay ay no miren hermanas les voy a enseñar hermanas lo que quedó de la revolución del guango lo único que quedó hermanas de la revolución del guango hermanas se lo voy a mostrar con toda tristeza con todo el dolor de mi alma hermanas yo no quiero yo no quiero mostrarles esto hermanas pero es lo que quedó de la revolución del guango es lo que quedó ya habías quedado ya te voy a contar ahora mismo yo ajá miren sí entonces les voy a mostrar lo que quedó de la esa de la revolución del guango hermanas y con tanta lástima vean pues mi cara como sufro espérame déjame concentrarme para que se vea real ya pues me haya guanga por eso me puedes estirar ya pues guanga no puedes estirar hermanas espérame es que díjeme oye nuestro hoy la otra día la primera pero me estoy me estoy estoy este concentrando porque voy a hacer mi obra teatral hermanas de sufrida de lo más más natural como la agarró el burro se está concentrando es que estoy sufriendo mucho hermana estoy sufriendo mucho ver mi sufrimiento como sufro es que yo quiero mostrar lo que quedó de la revolución del guango hermanas ahí ahí viene ahí viene ya viene hermanas hijo de la chingada de veras lo siento temprano ahí viene hijo de la chingada lo que quedó de la revolución del guango hermanas algo que la verdad les quiero mostrar con toda dulzura y estoy sufriendo hermanas de hijo de la chingada bueno hijo de la chingada te dije que luego luego y le digo pues estabas durmiendo hasta los ojos traes tos ya acabas de soldar esa madre hoy la quieren ¿no? pon las motos allá las sombras porfa ajá entonces písale avión peripi ja 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 hermanas ahí les va me estoy concentrando le estoy concentrando ahí va el sufrimiento perdón esa enfermedad porque me agarró el burro está concentrando porque la dejó bocona ay ay hermanas me estoy concentrando la triste de perra hermana me estoy concentrando me estoy concentrando hermanas me estoy concentrando yo estoy en eso hermanas, me estoy concentrando contigo para ahí les va hermanas, mi sufrimiento hermanas como sufrí cuando mi papá no te va a hacer un pedo no hermanas no, ando apretando el fundillo ahorita no dejaba llegar a la novia y si hermanas, ahí están ensartados ahí les va hermanas estoy concentrándome yo en esta en este en este trance tan doloroso hermanas porque mi papá pues este quedó pues no me deja hablar no me deja concentrarme eso me da coraje hermanas fíjense ustedes no me dejan concentrarme yo quiero hacer la cara de sufrimiento muy así, muy sufrida pero no me dejan concentrar ahí voy, ahí voy hermanas gritaba, déjame bocón déjame bocón gritaba, gritaba cómo la ven ajá hermanas no me dejan concentrar no me dejan concentrar la verdad gritaba, gritaba déjame bocón déjame bocón ay, ya va y vean cómo gritaba el sufrimiento que tenía hermanas fue un sufrimiento tan feo hermanas así gritaba 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 así gritaba hermanas déjame bocón ya la puedo concentrar hermanas lo siento no puedo hacer mi cara de sufrida porque mi papá me está sacando de mis de mis casillas hermanas no puedo no puedo hacer la cara de sufrida porque mi papá me está me está me está este sí me concentra como la garbón burla de bocón no puedo hacer eso no puedo hacer eso mira no avanza este los comentarios acá hijo en la chingada lo que tienes ay hermano no avanza a ver entonces hermanas mi cara de sufrida ahí va es sufrida sí apá espérate estoy sufriendo como la agarró el burro y ahora está sufriendo y y déjame bocón déjame bocón está haciendo la cara de sufrida ay hermanos ya vieron ya vieron ya vieron como uno no deja concentrarse a uno hermanas yo estoy que quiero actuar así muy muy sufrida y pero espérame hermanas déjame concentrarme ya conédate ya ahora vas a comer un garniza vas a comer bueno ay ya les voy a mostrar lo que quedó de la revolución del bango ya estuvo bueno ahí está hermanas él lo único quedó no lo quiero quitar todavía yo lo quiero que ustedes lo vean ay es que estoy sufriendo hermanas ya tiro muy feo eso es una presentación hermanas que a nivel a nivel a nivel este nacional hermanas muestro lo que quedó hermanas de la revolución del bango que es una revolución que fue horriblemente hermanas que se volvió las ligas cacarias las ligas revoluciones la revolución entonces de esa revolución hermanas lo que quedó en esa revolución hermanas estábamos bien hermanas pero miren miren lo que suscitó me chingan las ligas cacarias y la vena de los perros ay hermanas ya papi ya vamos a almorzar ya está el almuerzo ya está cociendo el almuerzo hermanas ¿qué almorzaste? ya ¿qué almorzaste? verduritas no me has almorzado ya vaya digo ya acabaron el IBE pues porque el IBE porque el IBE porque este ya hasta mi suero está bien panzón digo ya está bien lleno hazme caso o le ha de haber tocado ayer también porque está gordito va a partir ese es el buleto oye papá pues ay no es que yo pensé que iba a ser más rápido coserlas aquí que en el comal mira el chile aquí en el abracero pensé que era más rápido pero ya me costó un huevo por tu culpa por tu culpa por tus baños a ti sale ay de veras mi pata salado barba quien es el cagado a ver sople pidejo a su gracia es que de veras hermanas ay no eso eso de ser mujer marciana ay no es tu pareja eri barba tienes en la rondana miren no pues no como pareja miren está bien enana vean ajá cual pareja no es pareja no es que estamos enanos en mi índice la cruz no cual cruz hermana ¿cuál cruz? ya pues pues la vecina creo ajá sí ahora parejas hijas de la chingada estamos enanos sotacoyo ahorita me da el tote para ese chico instruye la ay que pira la madera de que estás de veracá ay no de veras ya pon la pano ya te estoy diciendo papá pero tú también no me ayudas a cachigada intenta brindar ¿no? ¿sí? sí está bien caliente ¿ya? ahora hermanas mira hermanas a Erick ¿cómo engordó? sí ya tiene más barriga a la doña a cocinar hoy la vía una pinada de que estás de puerca ahí te la deja toda Erick cabrón miren no hermanas seamos amigas las dos están profundas a ver Isa Greñuda Greñudita Pérez saludos ames si no es tu pareja presenta presentate Sonso bien dice buenos días muchachas ¿cómo están? ¿qué tal? chicas ¿cómo están? uy es mi amor es su amor platónico estás bien caliente así siempre ando yo bien caliente esa patejada llega más temprano eres así es mi temperatura es bueno para soplar sí hermanas ahorita me estaba soplando el camarón pelado camarón pelado soy bueno con las manos si pues hermana luego sí hermana es buenísimo con las manos tengo unas manos mágicas ajá te metí en una boca chingona abre la boca abre la boca ahí hay un pelo ya lo pones ya lo pones ya vienes ya está soplando hermana híjole sopla de esperanzita sopla de esperanzita sopla de eso también ya está bien mira si pues ya está ya está pagándole vete agárrate las manos agárrate las manos a Paco repete lo que no se ve es que una bonita pareja gracias Salina Líbe Luján no pero Marta no somos pareja hermana es mi amigo no pareja no es tu amigo es mi amigo hermanas no que pasa mi pareja no hermanas no hermana yo no no tiene buenos gustos yo quiero yo quiero buscar un hombre que de veras me saque de jodida no quiero así sacarlo yo los dos jodidos a donde no hermanas Elba Vásquez hasta Autlan Jalisco saludos hasta allá si hermana si yo quiero buscar un hombre que siquiera me saque de jodida no sacarlo yo mira estamos igual jodidos los dos no este que me quiere que lo saquen de jodido estamos iguales hermanas no que hijo de la chingada voy a estar comiendo puro frijol no si quiere que me como caviar hermana si quiere un día si quiere que comas puro pescuezo me jodidos pero come pura carne ya se canso de comer pura carne si hermana si quiera hermanas un día coma yo pescuecito algo hermana si pero imagínense como va a ser mi pareja estamos los dos jodidos hermanas este ni para prostituirse hermanas luego coma los gustos que tienes pero pues este hermanas hay que sacarle aprovecho el fundillo porque si no hermanas queda como su boca de este bien boquetudo y la chingada se va todo no hermanas no 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 pero miren a mejor que esté boquetuda pero pudiente ah ya está bravo esperancita de la U ya está el chile hermana ya llegó don la cuache sápele sápele papá cantas una canción la última canción porque ya se ha morado ándale pasaste a mi lado y barba tienes en el cagado ah que carajo ya no ya no ya no ya 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 con eso ya está ya está ya está el guisado de ese engapito hoy ahora sí hermanas ya quedó ya vamos a ya vamos a a empezar hermanas a ser la asesina ay hervígenes que dice a ver que dice me están acabando culeras creo aquí ay hermanas siempre me están acabando a él le gustan los hombres o mujeres las mujeres ajá las mujeres pero las mujeres hermanas somos amigas hermanas compartimos el mismo dolor el mismo sufrimiento compartimos el mismo gusto por la vida sí ajá el mismo dolor hermanas compartimos el mismo dolor somos hermanas hermanas compartimos la misma situación sí tu papá enseñando muy sed se enseña para así le debe pasar de cocido dice Viviana dice Eric ya deja de soplar le se va a deshacer la carne ya está ya 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 tomas sí yo te voy a atar la paja yo te la llevas ahora voy a confundir porque estamos en cuelgadas ahorita ¿qué pasó papá? llévate esto te voy a hacer la con cuidado te voy a subir ahora tú porque llévate el aire llévate ella sí hermanas vamos a hacer un pedazo de asesina aquí porque no pueden comer este chile dicen que les coce mucho el culo hermanas luego y almuerzo mucho sí no te habla ya la iba para allá ya ya me está hablando como gente grande ñero amigo ñero claro como los hombres antiguario barbas tienes tú en el cagado chile chile no puede comer chile no puede comer chile no sé por qué mucha gente no puede comer chile puede saber qué quieres hacer de un modo qué profunda mira si entiende doña profunda es mi hija ahí papá te voy a servir yo te voy a servir papi yo te voy a servir para que ya almuerzas ándale ya es bien tarde tienes cara de nahual acá no me zapá allá allá está ahí la cuchara ahí va la cuchara adentro que hierba hermanas y ahorita ya voy a hacer este un paso de asesina porque no puede comer chile mi esposo dice tu ventilador a ver aquí se lo mira ay la Erika Evelyn Cortés ay ay mi amor pobrecita qué sufrimiento vas a tener en tu vida hija pobrecita mi amor ay mi cielo Evelyn Cortés mi amor la envidia es mala hermana cambia tu vida cambia tu forma de ser quiérete un poquito recuerda que la pendejada nos hizo sola la pendejada fue creciendo poco a poco y tú estás bien pendeja hermana pobrecita no te voy a bloquear porque quiero que veas como un ser que tiene luz propia brilla ante tanta adversidad y tú aunque quieras brillar nunca vas a brillar mi amor ay te vas a quedar sola como pendeja si busca tu luz propia hija de la chingada deja 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 de estarte robando mi luz mi luz no la comparto contigo porque tu negatividad está fuera de mi alcance querida no te voy a bloquear porque qué crees hermana quiero que veas como voy brillando yo con mi luz propia no ocupo de tu luz hermana en cambio tú si ocupas de mi luz ya ven yo yo si ya oíste Ervin Ervin que es Ervin Cortés es Ervin Cortés ay mi amor pobrecita pobrecita hermanas pero pues a ver qué quieren hacer así es ella hermana a chingada ya le puse aquí algo y no si creo que lo fijé el pinche comentario hermanas ya ni puedo verlo a ver Ervin ay hermanas ya ya está chingada deja de a mí eso hacer su desmadre ahí está ya el aceite ya está caliente hermanas ya está caliente ya está caliente vamos quédate para qué quieres ya te voy a subir ya voy para allá déjame dejarla esta aquí y este y luego las vas a hacer las quías a agapito ay hermanas pobrecita ya está no se puede a ver no puedo ver los comentarios no que dicen ay es difícil ajá a ver a ver ay ya hermanas ya ya estuvo ya pude borrarlo ya 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 borré el comentario ya cancelar ya hermanas el comentario lo había fijado lo puse en el comentario hermanas y que creen que me salió con esa pendejada pero vuelvo a repetirles yo brillo con mi luz propia no ocupo luz ajena hermanas así que aprende a ti te digo a ti te digo no te vengas a comentar pendejada y media ni comentarios negativos porque no ocupo tu luz no ocupo tu negatividad sabes que ocupo de ti nada nada hermana porque que crees brillo mucho yo gracias a dios porque porque soy un ser con luz propia hermana no me robo la luz de otras personas no ocupo robarme la luz de nadie veme y sufre por pendeja ay hermana pendeja ya está ya ven ya ven ya ven vamos a verte por la katsu hijo ¿vas a comer con katsu? ¿vas a asesinar? los dragones con katsu son son ahí hay verdura allá en el refri corre vete pues no tampoco te puso la verdura hijo de pesto ¿eh? que katsu si pues asesinas es taza de tomate no seas pendejo ay no hermanas de verdad porque somos tan pendejas ay no pero la verdura es métratela para que la comamos no que se echa pendeja está adentro allá adentro hermanas no puedo ver sus este aquí en comentarios porque se me paró esta cosa mira no sé por qué me hizo eso ya le puche ya le puche y empieza así esta pendeja déjala así déjala sin modo como que se quedó congelado ajá no sé por qué me hace esa madre y tan caro sin saludar a las culeros ya 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 la eliminé ya eliminé el comentario ya pero no más no se le da ay hermanas yo no entiendo esta madre los teléfonos culeros que se ponen pendejos a ver en los comentarios esa va a ver si como que se quedó congelado ahí están ay gracias hermanas es un tipo de sucesión como que me lo no lo pelan quiere llamar la atención así es hermana Torres así es la verdad que no fija el comentario Scott si lo fijé por error hermano no pasa nada lo fijé por error el comentario pero ahí si está fijado ahorita lo borro no se preocupe ya lo borré el comentario ya lo borré a ver si lo fijé el comentario entra 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 ¿sigue fijado? ya no eso ya se equipó ya se equipó ya se equipó hermano ya había fijado fijado pero ya se equipó Agapito Agapito trae tu plato tantito ¿dónde papá? güero tu plato ay hermana Dios mío no no es que dedique tiempo hermanas pero ya dije que no voy a decir tanta grosería a la gente ahí que comenta porque recuerden quedo mal yo y la otra pendeja queda como si fuera Santa Elena mette la congeladora así como está córrela Dios favor si la gente nomás hace sus comentarios pendejos hermanas de la que quedaba soy yo ande por pendeja pero no ya no voy a comentar nada y ya estuvo y ya no fuiste por la coca va a salir se me tocó ahora coca ahora sí pero voy a traer este ahí hay dinero en mi cartera en mi cartera es algo que está en la cámara chécate corre ándale padre ahorita yo checo los comentarios a ver vamos a ver hermanas ay hermanas ya ay mi papá ya está almorzando mi papá ahí están está buena la salsa de roja ¿eh? sí pa ya está mi papá almorzando hermanas ¿no creesiste ese chile? está buena esa ay hermanos ay ay hermanos almorzar ya ya almorzar a ver este pinche comentario a ver Ronald sácale mira a ver chicas aquí les voy a estar viendo con sus comentarios chicas y vamos a almorzar no tengo mucha hambre porque me chingué las cejas pero ahorita que llega la coca vamos a almorzar nosotros a ver salgan el video ya no a ver salgan del video ya no sale el comentario ah ya no sale el comentario ok ya no sale ya no sale el comentario ya no sale el comentario pero no puedo ver sus comentarios yo aquí hermanas miren se frisa mucho deja esa pendejada nosotros la amamos gracias ay gracias hermanas gracias las amo las amo ya se me frisó se me frisó miren 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 ay hermanas ya no está frisado ay hermanas ya no está frisado a ver se frisó ay no me choca de veras se frisó a ver se frisó hermanas es hombre o mujer es que le quiero jajajaja está frisado ya ay ya se frisó se frisa hermanas miren espérenme hermanas espérenme déjeme déjeme salirme déjeme salirme A ver Ay, madre